Bien, vamos a pasar con el primero. Las preguntas fueron hechas de una manera muy concienzuda para que ellos expresen de lo mejor. Entonces vamos a ver que ellos hagan su elección al azar. Así es, por favor, el quejo pasa por su pregunta. Y también Martín hace lo mismo. Aún no las abran, vamos a leérselas. Y al jurado, por favor, muy atento, porque de aquí depende mucho para saber quién va a ser nuestro nuevo rey feo. Entonces, maestra, por favor, le lectura la pregunta que le corresponde al joven Queco. ¿Qué dice? A ver, ¿se la preguntó? ¿O mañana? ¿Cuándo? Sábado. No, ¿cuál sábado? Ahorita. Y dice así. ¿Qué harías si fueras presidente municipal? Primeramente, buenas noches a todos. ¿Yo qué haría? Una pregunta muy difícil, pero se las voy a contestar. Primeramente, me compraría un camión a la banda La Chirreona. Segundo, les traería aquí al pueblo más fuentes de trabajo que las necesitamos, muchas más. Porque hay muchos, habemos muchos, que tenemos muchos vicios. ¿Y no lo soltamos por nada? Desempleo es lo que falta, hay muchos empleos. Empleo, ese será mi suplente. Ese es lo que brindé. El segundo, tú vas a ser el segundo. Por eso manda muchas cosas. Ajá. Ajá. Bueno. Primero. Porque no los prometería. Dios sería hechos, no palabras. Un aplauso fuerte. Gracias. Una respuesta muy acertada. Imagínense la labor titánica de ser presidente municipal, una cosa, nada fácil. Vamos a pasar al conseñor Martín. La pregunta dice ese señor, muy atento, dice. ¿Cuál es tu mayor ambición en la vida? Mi mayor en la vida es, mi mayor ambición en la vida es ser mejor y superarme más cada día. ¿Por qué? Porque para mí siempre ha habido una meta que a lo mejor yo no supe, yo no supe hacer o valorar. Pero mi mayor ambición es ver a mi familia crecer y que darles lo mejor a ellos para que no se queden como yo, siempre vendiendo bonay y nieve. Dales estudio. Dales estudio. Pues igual, para ahora hemos acabado sobre la familia. Entonces, pues son dos respuestas muy buenas. La primera...